¿Cuál es la acentuación de diseño al grupo de once y doceavo? Por muchas razones, por la metodología, por la filosofía, por los valores. Durante mi tiempo aquí en Oxford ha sido muy gratificante ver cómo los alumnos han desarrollado nuevas habilidades y cómo ellos se van preparando para enfrentar ahora sí que la realidad. Realmente somos una gran familia, digo, todos los docentes, el cuerpo académico, administrativo, incluso los estudiantes. Por esa parte yo le diría a las personas que están interesadas en estudiar la preparatoria que definitivamente como docente y no es la primera institución en la que trabajo, Oxford es yo creo que la mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!